¿Están contentos? ¿Sí o no? ¡Sí! Contesten que sí, no sean gachos, eh. Que vaya. Estamos echándole la... Es que no se escuchó. ¿Están contentos? ¿Sí o no? ¡Sí! Es el mi gente de Reynosa. ¿Dónde está el grito de Reynosa? ¡No sé, chico! Para que vean que estamos contentos, hay un tema que es clásico, clásico de chivo. Se llama el Tongo, 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 Tongo. ¡Alevar a mi gente! ¡Alevar a todo el mundo! ¡Atención! ¡Alevar a todo el mundo! 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 no y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!